Saludos para todos, que vean este video, la última pizca, estamos levantando la cosecha, piscando, como solquita, está la gente, está trabajando, esta pizca es de mi esposa, siempre ha funcionado con mi esposa, ahora está levantando la cosecha, no sale, ahora el costalero, vino Bucotti, el costalero pequeño, toda la piscada, y que es lo que está pasando, y que el chino luchi, una que otra canuela, lo van tirando, casi no se pierde la canuela, casi no se pierdan la canuela, Saludos, saludos. Saludos. Saludos, saludos. ¡Ponte listo primo! Ay, para medio metro, saludos. Para medio metro. Ya le voy a hacer el tiempo, ya le ponen. Para el cabo del ocho, también. ¡Para mi hermano Flori! ¡Ven! ¡Ven! ¡Anda aquí! ¡Anda aquí! ¡Para el pájaro! ¡También saludo! ¡Pajarito! ¡Ven! ¡Pajarito! ¡Este gana, pajarito! ¡El otro año va a sufrir a sus manos unas 5 hectáreas! ¡Este gana allá! ¡No, pues no sé quién salió! ¡A su pajarito del buqui! ¡A que al buqui le mandaron dólares para que paguen dólares! ¡No, si se pagaran dólares! ¡Pajarito! 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 ¡Pajarito de mi primo, Javier! ¡Pajarito! ¡Ya, casi no se picaba a su ruido! ¡Ay, por un mes que estaba frío! ¡Salpanal! ¡Ya están abriendo sus alas para aventarse! ¡Híjole! ¡Sí! ¡Qué nos hicimos! ¡El primo Víctor! ¡Víctor! ¡Para el Pinuni también! ¡Saludos! ¡Para el Víctor! ¡Está loco! ¡Ahí está el costalero también! ¡Para el primo Pinuni! ¡Para el primo Pinuni! ¡No quiero ser tuñado! ¡Mi primo Niki! ¡No quiero ser tuñado! ¡No quiero ser tuñado! ¡No quiere ser tuñado! ¡Ruma! ¡Mira que le gritaba de la policía de nuestro hermano! ¡Hola, primo Niki! ¡Sonríale a la cámara! ¡Hola, señora! ¡Mira que le salga a la cámara! ¡Mira que le salga a la cámara! ¡Saludos para mi cuñado Juan! ¡Que recuerda de mí todo el día! ¡Está para los hermanos que se fueron de Bracero! ¡Saludos cuñados! ¡Tengo a los sobrinos! ¡Mando dinero para los cuñados! ¡Mando dinero para que los mantenga! ¡No! ¡No te acabo! ¡No te acabo! ¡Este mamá es el preparador! ¡Este mamá es el preparador! ¡El que prepara la pareja! ¡Sí! ¡René! ¡Fueras Sevilla! ¡Para Sevilla! ¡Para Sevilla! ¡Para Sevilla! ¡Nice! ¡Que lo extraña Rafacho! Primo Sefe, ahí habrían los costales, está de costalero. ¡Es de Xochis! ¡Vale, costalero! ¡Vale, pues, para que lo conozcan! ¡Vale, grito! ¡Puedo hacer un chico nulo! ¡No diga, Xochis! ¡Vale, Xochis! ¡Ya reclamando! ¡Ya costalero de Xochis! Dice de Xochis, primo. ¡Déjale que no! ¡No, no soy de Xochis! ¡Puro Gacalutla! ¡Sí! ¡Abrían los costales, mi primo, aquí! ¡Está de costalero! ¡Ven, basen! ¡Ven, basen! ¡Sí! ¡Buenos saludos para todos! ¡Todos los que nos están mirando! ¡Todos los paisanos que vean este video! ¡Saludos para todos! ¡Que Dios los cuide de donde se encuentren! ¡Cada uno de ellos! ¡Vamos a ver el chapulín, colorado! ¡Está ido gritando! ¡Está ido corriendo de ahí! ¡Ahí está, ahora sí! ¡Para mi compañero, Mario López! ¡Estamos en la pista! ¡Para Mario López! ¡Se casaría con un cubano! ¡Sí! ¡Se puso López! ¡Ya se casó con un cubano! ¡Ya se cambió el objetivo! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡Es no se quedó con un cubano! ¡Saludos para él! ¡Ahora ya es tejano! ¡Aquí está si un chino! ¡Aquí está bien! ¡De parte de David! ¡Su cuñadito lo que hace mucho! ¡Saludos para los comunes! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! Para el primo Niki, te lo mando saludos a su cuñado Juan, Juan García, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Más lindo! ¡Manda, mande, mande! Gracias por comer tanto Gracias por el pan Gracias por el pan ¡Vamos! Los gajalotes ¡Ahora te necesitas tragar! ¡Ja, ja, ja! ¡René, un estuario de Sevilla! ¡René, un estuario! ¡René, un estuario! ¡René, un estuario! ¡René, un estuario! ¡Tu dueño! ¡El preparador de paellas! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Más conocido! ¡Mil, amores! ¡Para la jefe! ¡Los hermanos seguidos! ¡Para la jefe! ¡Para la jefe! ¡Para la jefe! ¡La jefe! ¡No, no me das, darles! ¡F coefficients, vamos! ¡isioné Septiembre! ¡A la jefe! ¡Gracias! ¡Mil, amores! ¡Mil, amores! ¡Para la jefe! ¡Para la jefe, Command! Parles..... Primo Andrés ya va saliendo Ya se quedaron Ya se quedaron los demás Está bien primo Sí No se apuran, no se apuran Ya los dejaste primos así Los viajes se van enterrando Sí Más quien dice, medio metro Hola Chalíos Saluda, saluda a la cámara Se ando escondiendo Mi primo Chalíos está baja pero duro Primo René, aquí va mi primo René Yo a mi sobrino Javier Primo Seferino Costalero Primo Don Ya mi primo, ya mi sobrino Don Lo van a esperar las gringas allá Se va El jueves le vamos a hacer una comidita Está mi sobrino Javier Lo van a matar guajolote Saludos para la sobrana Ves mi primo Seferino le está mandando saludos Saludos para su pizzería Para su pizzería También Por ahí que ya no se le voy a olvidar el español Porque ya se le voy a olvidar el español El cofarrito Mi primo Gerardo, aquí va El capitán que lo puso, mi primo Aquí va, aquí va Para mi cuñado Mario López Mario López De parte de su cuñado David García Yo ya se casaría con un cubano Porque es López, no era García Ya es checándolo Ya te va a hacer su babano, ahora sí Era mi trinomito y su cuñado Timini Aquí los dejamos, aquí los dejamos Todos este video Mis paisanos que están mirando Saludos para todos mis paisanos Que están por Estados Unidos Donde quiera De parte de todos los paisanos Que andan trabajando aquí Aquí se trabaja duro Estamos piscando la mazorquita Saludos, saludos para todos Saludos para mi chobrino Don Todos, todos Para todos mis paisanos Que están lejos del pueblito de Cacalutla Arriba Guerrero, todos Puro Guerrero, aquí anda Puro Cocho Primo Camerino, aquí anda también La pesca, andamos duro trabajando Aquí se trabaja duro Aquí los dejamos con este video Y luego volvemos Paisanos, todos, todos Saludos para todos Que Dios los ayude Para allá donde andan todos Ya mi primo Andrés ya salió Ya se acabó pues Ahí vamos, ahí vamos Ya se acabó Ya se acabó Ya casi Ya Ya se acabó Sí Ya está saliendo El pueblo Ya vino a trabajar aquí mucho La pesca Sí Que llegue bien, sobrino Vamos Jajaja 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 ¿No es el baile? ¿Este? No va, donudo, porque no va, que le queremos una botella ya que lo componga para darle. ¡Eres loco, bruno! ¡Sigue, sigue, primo! ¡Sigue la grabación, primo! ¡No sale, soy el baile, no lo vea, yo me lo acabo en la calga! ¡No, no, no! ¡Está lleno, espera mi primo Freddy, que mande dinero para acompañar la sauna, la escuela, que nos ayude, nos apoye! ¡No, Melorita, está insano! ¿Qué tiene los peyes? ¡Está contado, Melorita! ¡No, no! ¡Ay, papá, 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 papá. ¡No, no! ¡No, no! ¡A por favor, no te muero, no te mueros! ¡No, no te muero, no te muero, no te muero, no te muero, no te muero! ¡No te muero, no te muero! ¡Taisano de Don Antonio! Por ahí que lo busque al tío Mario, por favor, lo ciflero, porque está pasando un temblor, ¡No te muero, no te muero, no te muero, no te muero! Está pasando un temblor, por ahí lo llevas el último, ¿no? ¡Ya! ¿Dos, dos? Ahí que tenemos la mano, ¿no? ¡Sí, te muero, no te muero! ya está terminando la pizca gracias a dios ya le quedé sin maribel y que me estás tomando con los dedos abiertos que regrese pronto yo estoy llando de los pari nato yo estoy llando de los pari nato medio cuerpo de hombre medio cuerpo de mujer y este por qué se lo paso allá abajo con los brazos abiertos ya está esperando tu cuñado con los brazos abiertos no, no me meto no, si le meto en mi mano ay que mal, le pongo 500 dólares para tu dinero no, no, ¿no quieres más? ¡Gracias!